...es que ha fallecido por un disparo, por un arma de fuego, que ingresó por la cara, no sé quién fue, y eso fue el causal del fallecimiento, no dice mucho más que eso, en cuanto al calibre, eso lo va a determinar balístico, o sea, el telectil que se extrajo, que estaba alojado en el interior del occipital izquierdo, va a ser analizado por balística. Tenía otra lesión, pero no está determinado, no está definido qué es lo que lo produjo. Nosotros vamos, de acuerdo con lo que está en el sector procesal, el momento oportuno para recibir la declaración es en la audiencia de investigación penal preparatoria, que se va a tomar mañana, no sé si mañana o pasada, a ver, solo pica la oficina de audiencia, nosotros ya hemos solicitado esa audiencia. Sobre esta presunta relación, problema que había por un territorio, puede ser, entre hermanos... Mirá, es una de las posibilidades, la hipótesis, nosotros no hemos descartado ninguna, estamos investigando todas esas posibilidades, pero, como te digo, no descartamos ninguna otra hipótesis. Seguimos investigando, o sea, no hemos parado ni vamos a parar, sí vamos a esperar la audiencia que entendemos que va a ser mañana. Bien. Por el momento solo hay dos detenidos, ¿no? Hay tres detenidos. Rodríguez, hermano del fallecido y el sobrino, y una tercera persona de apellido de Rivera. Y eso, hay algún indicio que lo vinculaba, pero bueno, estamos profundizando ese indicio.